¡Gracias! 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 Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Hacemos al Santísimo sacramento del altar, aquí en todo lugar. Amén. 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 El fruto de tu vientre es el fruto de tu vientre. Manso y cremente, principio y fuente de santidad, principio y fuente de santidad. Tu vientre es el fruto de tu vientre. 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 Dios te salve María, Santísima hija de tus padres, le explicamos amén de nosotros la virtud de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Adiós. Gracias.